3, 2, 1, tiempo En serio, eso es lo que supone Yo intacto, si quiero me hago de cuarto Y lo corto en 8 porciones De cuarto hablas nabo Porque en Red Bull ya no vuelve Porque Nacho lo sacó en octavos No, no vuelvo porque no tengo ganas Bueno, en realidad no vuelvo Porque no me pagan lo que Papo gana Pero tranquilo que todo se me entretiene Red Bull, si querés pagame Y vuelvo el año que viene Red Bull, si querés pagale Y que no se haga drama Si querés campale suscriptores reales Con la campana Pagale todo el dinero que quiere mi pana Pero los reales roperos Rappiamos sin plata De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo De la noche a la mañana Le dice a este morocho Lo gritan las pibas Las rachas, también los rochos De la noche a la mañana Y todo chocho Pero vos apareciste en el 2018 En el 2018 Que rima cebada Y aparecí antes de que lo esperaba Él tiene su libreta Bien acomodada Y todos los dólares debajo de su cama Lloraste contra Tata Lloraste contra Tato Y lloraste contra Pepe Y lloraste contra Papo Perdiste con el pito Perdiste contra el papo No pensaste en apodarte Como la bestia del cuarto Como la bestia del cuarto Quebrada Rima que viene entonada La gente te escuchó Pero no la festejaba No pensaste en apodarte La bestia de la reciclada Si Que se en apodarme así También alguien que aprende De papo y de bingo Si Soy la bestia del hardcore Y este es un desesperado Llorando porque es el cuarto Quiero la mano arriba De toda la gente Que suena mi cara Y de vuelta el estilo Que suena tranquilo De vuelta el vinilo Y ya suena así Así Este rapero es fácil Acabo de hacer temblar al mar Estoy haciendo un tsunami Es lo que pasa Hace temblar el man Ram se me sobrepasa Hace temblar al mar Se siente una amenaza Pero el mar se volvió Y te inundo toda la casa Inundo toda la casa Que dice mi amigo Arriba la mano Lo traspasa El melocino En serio te lo digo El lobo marino No puede contra el cóndor argentino Se sintió un tío Porque me clavo una rima Tres, bueno, dos El cóndor argentino La puta que te parió El cóndorito con el micro Es mi amiguito El Wos En serio yo me debo Me menciono a vos Me cebo Mencioname a vos Me cebo Te espero en la red Tú la andás Y te dan los huevos Bueno, voy, 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 voy Pero no es el jueves Bueno, voy, voy, voy Le doy lo que él quiere Bueno, voy, voy, voy Pero el año que viene Porque ya no quedan cupos Putos pa' el 2019 Quiero las manos arriba De toda la gente Desde esta noción Vamos a demostrar el estilo De vuelta con la improvisación MKS Tenía razón Ya le pega el gordito Este putito es un llorón Bueno, este se baste Pero fue tarde Ay, qué cosa Rimas cuántas fueron buenos Cuántas grosas La diferencia es hermosa El que ganó en España El que perdió en Mendoza ¡Dios! ¡Vamos! Listo, 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 listo Listo, listo